Me duele la cara, de ser tan guapo, me duele la cara, de ser tan guapo, me duele la cara, de ser tan guapo. Mi sonrisa profiden, mi careto de John Wayne, mi dominante mental y mi martillo a filón. Es el peto mi tuve, cortado en el corte inglés, al espejo me miré y me extiste mogollón.